¿Qué tal amigas y amigos? Bienvenidos a Noticias 7, estamos en la mitad de la semana, hoy es miércoles, póngale ganas, póngale corazón a sus actividades diarias, en esta emisión estaremos repasando lo más importante del acontecer nacional, pero también lo que sucede en el resto del planeta, ya comentaremos también con Abraham Verduga sobre lo sucedido en Italia, un sismo de 6.2 grados que ya deja decenas de personas fallecidas, saludamos a esta hora con mi compañero que se encuentra en la ciudad de Guayaquil. Vanessa es un gusto saludarte, mucha información en este miércoles, arrancamos de inmediato este servicio informativo. Vamos a revisar entonces lo que pasó en horas de la madrugada, hora local también 3 de la mañana, de la madrugada, allá en Italia vamos a revisar imágenes que vienen cortesía de medios internacionales para que usted conozca lo que está pasando a esta hora pues en ese país europeo en donde existen varios de nuestros compatriotas. No sé si me confirma mi productor si vamos a ver imágenes en este momento para empezar a revisar la información de carácter internacional. No sé, ¿me confirma mi señor productor? Vamos a ver las imágenes entonces a esta hora de la mañana. Eso es lo que está pasando en Italia, un terremoto de 6.2 grados en la escala de Richter, 38 personas fallecidas, ya lo dijimos, son decenas de personas las que han perdido la vida pero también destrozos en el centro del país. Está registrado que el temblor fue a las 3 y media de la madrugada y también se han contabilizado más de 15 réplicas entre 4 y 5 punto grados en la escala de Richter según el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Este sismo se sintió más de 15 segundos en la ciudad de Roma que está situada a 100 kilómetros al suroeste del epicentro en Perulla. El hipocentro se ha situado a unos 4 kilómetros de profundidad según la misma fuente. El epicentro, como ya lo dijimos, en la provincia de Rieti, en la región de Lazio, también afectó con bastante fuerza a otra de las regiones que está cercana a este sector que sería Umbria. Las localidades dañadas tras el suceso han sido los municipios italianos de Norcia, en la provincia de Perulla, los de Amatrice y Acumuli, en la provincia de Rieti y Arcuata también del Tronto, en otras zonas que están bastante cercanas a este lugar, a este epicentro. Y las autoridades italianas y la Cruz Roja están movilizando recursos, por supuesto, hacia las zonas más afectadas. Desde aquí, desde el territorio nacional, toda nuestra solidaridad para el pueblo italiano. Recordemos que también hay bastantes compatriotas, muchos ecuatorianos que se desplazaron para vivir en ese país. Vamos a comentar más sobre este hecho, darles más detalles, porque al parecer no es el único movimiento telúrico que se registra en las últimas horas en el mundo. Estaremos también hablando de lo que sucedió en Birmania hace pocas horas. Abraham, tú tienes más detalles sobre este hecho. Sí, bueno, es información en pleno desarrollo, van, información que se va actualizando de manera permanente. Es un fuerte terremoto que se ha acudido en horas de madrugada a esta localidad puntual de Italia. Y bueno, luego de eso se registra lo que ha pasado también en Birmania. Ahí tienen un sismo de magnitud 6.8 en la escala de Richter, 84.1 kilómetros de profundidad. Es lo que se registra a esta hora. Vemos también cómo se va actualizando de manera permanente el número de personas que habrían muerto, producto de este movimiento telúrico. En el caso de Italia se contabilizan ya 38 personas muertas y más de un centenar de desaparecidos. Lo de Birmania es todavía muy reciente. Aún no se logra contabilizar a cuánto asciende el daño que se ha generado producto de este movimiento. Hay incontables destrozos, derrumbes, personas atrapadas bajo los escombros. Son las consecuencias de este sismo de magnitud 6.8 en la escala de Richter. Que bueno, en el caso de Italia ha afectado principalmente a las localidades de Perulla, Acumoli, Pescara, Norcia y Amatriz. Bueno, información que seguiremos actualizando de manera permanente. Por lo pronto, Vane, seguimos con otros temas de carácter local. Así es, vamos a revisar qué pasa en nuestro país. Le contamos que diario El Telégrafo publicó en su página de opinión el editorial titulado Otra vez la Seguridad Social Militar, escrito por el presidente Rafael Correa. Artículo en el que el jefe de Estado explica el alcance real de las reformas planteadas a LISFA y recalca que la propuesta no será archivada. En su artículo de opinión, el presidente Correa recuerda que durante la década de los 90 y ante el debilitamiento del Estado, aparecieron leyes especiales que dieron paso a la creación de sistemas de seguridad social independientes del sistema general y que en muchas de sus disposiciones nada tienen que ver con las particularidades de la profesión militar o policial. En este sentido menciona las diferencias que existen para el cálculo de las pensiones de la fuerza pública y las pensiones de los civiles. Mientras las primeras se realizan tomando en cuenta el último sueldo, para las pensiones de civiles se realiza a partir del promedio de los cinco mejores años. Otro problema, quizá el más grave según Correa, es que el ajuste de pensiones para miembros de Fuerzas Armadas se hace a partir del sueldo del activo, mientras que para el del civil, de acuerdo a la inflación. Además, a diferencia del sistema general, en el sistema militar y policial, no existe techo para las pensiones, aspectos que generan una inequidad social. El último viernes, durante una entrevista en Esmeraldas, el presidente habló sobre este tema. Estas fueron las leyes especiales de los 90, en plena noche neoliberal, donde no había Estado que defienda el bien común, y era el sálvese quien pueda, y dejaron pasar esta ley. Pasaron desapercibidas, incluso para mi gobierno, cuando un soldado ganaba 300 dólares, pero ahora nos ganan 900, y como las pensiones se ajustan de acuerdo al activo, se nos triplican las pensiones jubilares. Entonces yo puedo ser general de un día, y toda la vida pagado con el pueblo ecuatoriano, 5 mil dólares. 60% es subsidio directo del pueblo ecuatoriano, de ustedes míos. Correa, en su editorial, puntualiza las tres reformas enviadas a la Asamblea. El fijar las pensiones militares y policiales en función del sueldo promedio de los cinco mejores años, que se ajusten de acuerdo con la inflación, y que tengan el mismo techo que el sistema general, congelándose las pensiones que superen dicho techo. Entonces estamos congelando las pensiones que superan ese techo civil, para que converjan en el futuro, no se está predicando a nadie. El primer mandatario aclara en su artículo de opinión que las reformas fueron socializadas y discutidas personalmente con el comando conjunto y comandante policial. Allí se acordó que el tema del sistema de cesantías no se incluiría en la propuesta de reformas, a pesar de ser importante. Tenemos menos de un soldado activo por un soldado pasivo, es una ficción contable. Y menciona claramente que no las archivará, a pesar de los pedidos de ciertos sectores de Fuerzas Armadas. Que aquí hay gobierno, que aquí hay civilidad, que aquí hay democracia. Ese proyecto de ley no será archivado. En el artículo de opinión, Correa señala que en este tema existen tres problemas de fondo. El primero, el creer que el ISFA es parte de las Fuerzas Armadas y que tendrá sostenibilidad financiera. El segundo, la agresividad de ciertos altos oficiales retirados, que piensan que las Fuerzas Armadas son un Estado dentro del Estado. Y el tercero, y estrechamente relacionado con el anterior, es el problema del poder. La existencia de ciertos sectores militares que no aceptan, según escribió Correa, estar bajo el poder de un civil. Comentaría del siglo XIX, ciertos pasivos, que cómo este presidente, más una izquierda, se permite decirnos qué hacer. El presidente finaliza su artículo de opinión mencionando textualmente lo siguiente. Hablo para el futuro, el cual, una vez calmados los vientos de insensatez que azotan a la República, sin duda, nos darán toda la razón. Fabricio Ceballos, Ecuador TV. Son las seis de la mañana, 37 minutos. Otro tema, el embajador iraní radicado en Quito, Ahmad Pabarja, calificó de muy buenas las relaciones entre su nación y Ecuador. Esto ante la visita del canciller de su país, Mohamed Yabad Zarif, como parte de su gira por la región, que inicia hoy con una amplia agenda que incluye una reunión con el presidente ecuatoriano Rafael Correa y la participación en un foro sobre economía y comercio Ecuador-Irán. Tenemos buena relación en área política y queremos aumentar en el ambiente actual después del acuerdo nuclear entre Irán y Grupo 5 más 1, aumentar las relaciones comerciales y cooperaciones económicas con Ecuador. Ahora no tenemos muchas cooperaciones económicas, tenemos intercambios comerciales con Ecuador, pero a través de tercer país. Pero queremos, con visita del señor canciller a Ecuador, establecer una relación directa entre Irán y Ecuador en área comercial. Queremos importar directamente de Ecuador, no a través de tercer. Y revisamos otros temas, el Pleno de la Asamblea Nacional debatió en primera instancia el proyecto de ley de incentivos tributarios. ¿Qué pasó ayer en el recinto legislativo? Se lo contamos a continuación. El legislador ponente Virgilio Hernández explicó que el incentivo en el caso de la salud permitirá a las empresas deducir del pago de sus impuestos los valores correspondientes a los contratos de medicina prepagada de la totalidad de sus trabajadores. Ya se consideran esos gastos deducibles del cálculo del impuesto a la renta. Sin embargo, lo que estamos planteando con esta reforma es que exista un porcentaje adicional. Sin embargo, esta iniciativa tiene reparos debido a que la totalidad del costo del contrato deberá asumirlo el empresario. No creo que haya muchos empleadores que estén en condiciones de pagar ese seguro. En el caso del transporte, las operadoras no considerarán en el cálculo del anticipo del impuesto a la renta el valor de las unidades con las que cumplen su actividad económica. Es muy bueno, pero lo que pasa es que se tiene que realizar un consenso de parte de la transportación. Son diferentes modalidades de transporte que tienen que entrar en el proceso. En la oposición hubo sectores como Avanza y Creo que discrepan con el contenido del proyecto. ¿Cómo vamos a apoyar una situación de esta naturaleza que básicamente es un compromiso político-electoral del gobierno con los empresarios del transporte? Y proponen que se incluyan otras iniciativas. Se elimine el absurdo, la absurda figura del anticipo del impuesto a la renta. La norma coge una propuesta que sería vital para destrabar las negociaciones con la Unión Europea. Se trata de la estandarización del precio ex aduana, para lo cual se simplificará el cálculo del IVA y el impuesto a los consumos especiales de las importaciones. Se atiende requerimientos de la Organización Mundial del Comercio. Hay otros temas y planteamientos que surgieron en este primer debate y que podrían incorporarse. Hay otras propuestas que pretenden beneficios para determinados sectores. Para esta semana la Comisión ya tiene agendadas las comparecencias de representantes de sectores productivos. Mañana tenemos una serie de comparecencias. Han anunciado representantes del sector automotriz, del sector licorero. Alexis Moncayo, Ecuador TV. La Central Unitaria de Trabajadores convocó para este jueves a su militancia a un plantón en la Plaza de la Independencia en respaldo a la gestión gubernamental. Esto ante la marcha que anunciaron sectores sociales opositores quienes apoyan a la Unión Nacional de Educadores. Para esta organización afín al gobierno, el proceso de disolución que inició el Ministerio de Educación en contra de la Unión Nacional de Educadores es solo un pretexto para que grupos de oposición al régimen persigan su fin. Forman parte de las estrategias desestabilizadoras. Posiciones que a decir del presidente de la Central Unitaria de Trabajadores se acentúan en estos meses donde se adoban las candidaturas para los comicios de febrero 2017. Lo que se pretende es caotizar al país para ver si de esa forma logran votos para la próxima LID electoral. En señal de respaldo a la gestión gubernamental, la Central Unitaria de Trabajadores hizo una convocatoria a un plantón para este jueves en horas de la tarde en la Plaza de la Independencia, centro de Quito. En la Plaza Grande alrededor de 8 mil, 9 mil personas, solamente de aquí de la capital y sectores cercanos. De la otra orilla, dirigentes de organizaciones sociales contrarias al oficialismo reiteraron su invitación a una movilización para este jueves en respaldo al gremio del Magisterio. Es la autonomía de la educación, la autonomía de las universidades y el derecho a la libre y la libertad de organización es la que defendemos. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conaye, considera la jornada de este jueves como el reinicio de las movilizaciones en contra del gobierno. Javier Ceballos, Ecuador TV. El reloj marca las 6 de la mañana con 42 minutos y esta es una información importante para la gente que vive sobre todo en la capital. Los vientos registrados en los últimos días y que son propios de esta temporada seca de la sierra seguirán hasta mediados de septiembre, según informa el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI. Las autoridades de las unidades de respuesta dan algunas recomendaciones que son muy importantes para ustedes. Los fuertes vientos se originan en la mañana o al mediodía. La explicación de los técnicos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología es que se debe a los cambios bruscos de temperatura. En horas de la noche y madrugada tenemos temperaturas muy bajas, inclusive han llegado a los 2 grados centígrados en el sur de la ciudad. Y al tener poca cobertura nubosa, cielos despejados, principalmente en horas de la mañana, ganamos rápidamente energía. Hemos tenido ya vientos que han superado los 60 kilómetros por hora. Y con esos ventanales, las llamadas de emergencia se incrementan. La caída de árboles o desprendimientos de techos, las causas más frecuentes. Más o menos a las 11 de la mañana, 11 y media de la mañana, fue que cayó. Gracias a Dios, no cayó, no pasó ni un carro, no había ni una persona, cayó el árbol solito. De ahí que se encuentra activada la mesa de respuesta para el efecto y en la que participan diferentes unidades apoyadas por instrumentos móviles y fijos en el Distrito Metropolitano. Aproximadamente tenemos 20 estaciones entre fijas y móviles. Y automáticas, estaciones tanto del INAM y de la empresa de Opotol y de la Secretaría de Ambiente. Tenemos aproximadamente 500 bomberos que se encuentran patrullando a diario el Distrito Metropolitano. Los especialistas recomiendan tomar precauciones ante la fuerza del viento. Que el techo esté debidamente sujetado hacia las vigas y si no es así, tomar las medidas correctivas pertinentes. La ciudadanía alejarse de árboles, vallas publicitarias, edificaciones en construcción o mal estado, ya que estas son susceptibles a caer. Y también, paralelamente, se activó la mesa de monitoreo y respuesta ante emergencias por incendios. No tenemos más de 32 hectáreas afectadas, eso es muy bueno respecto al año anterior, que fueron cerca de 4 mil. Tuvimos tres fallecidos, 21 heridos, hasta ahora estamos bien, esperemos que se mantenga. Eduardo Córdoba, Ecuador TV Se reanudaron las labores en el Cerro Paso Choa, a la altura del sector del Pedregal, en Machachi, provincia de Pichincha, donde se registró un incendio forestal. Miembros de la Casaca Roja de Quito y Machachi acudieron al lugar. También fue necesaria la ayuda de las Fuerzas Armadas, quienes realizaron descargas de agua con el sistema Bambi Bucket. Esto para apagar las llamas. Y en la provincia del Guaya se registró un sismo de 4.6 grados de magnitud en la escala de Richter. El Instituto Geofísico informó que el epicentro se ubicó a 13.19 kilómetros del cantón Pedro Carbo, a una profundidad de 6.41 kilómetros. Los organismos de socorro a través del EQ911 no reportaron daños materiales. Y bien, damos cuenta de la información que va trascendiendo a esta hora en redes sociales sobre el terremoto de magnitud 6.9 en la escala de Richter registrado en Birmania. Esto sucedió, bueno, en la tarde de este miércoles para Birmania, muy temprano para nosotros acá en Ecuador. Se ha sentido también en la India, se ha sentido en Bangladesh y, bueno, por el momento se desconocen daños o víctimas. Estamos hablando de información muy reciente, información inclusive que trasciende luego del intenso movimiento telúrico que sacudió también a Italia. El epicentro de este sismo se produjo a 74 kilómetros al sureste de Maulaiq. Esto es cerca de la frontera con la India, así lo informa por lo menos el Servicio Geológico de Estados Unidos. De acuerdo al Centro Sísmico Europeo Mediterráneo, el EMCC por sus siglas, el epicentro se ha situado a una profundidad intermedia de unos 130 kilómetros, algo que reduce el impacto potencial de daños a nivel local, pero no se pueden descartar. Hasta ahora insistimos, no se ha registrado la contabilización de víctimas o daños. Sin duda los hay, se trata de un movimiento extremadamente fuerte, pero no se ha contabilizado y lo prudente en estos casos es esperar la voz oficial. Veremos en pocos minutos seguramente cómo se pronuncia el gobierno de Birmane. Y bueno, Vane, tú tienes también información actualizada sobre el terremoto que se registró en Italia. Así es, Abraham, la tierra también tembló en Europa. Se registra un sismo de 6.2 grados, cuyo epicentro fue ubicado entre Perugia y Rieti, a unos 100 kilómetros al noreste de Roma. Esto en Italia, este epicentro a 4 kilómetros de profundidad generó lamentablemente el deceso de 38 personas hasta el momento, pero se contabilizan ya decenas de heridos. Las autoridades de las localidades que están aledañas a este sector están haciendo ya las intervenciones necesarias porque se ven que hay muchos escombros, un movimiento que duró más de 20 segundos, pero totalmente devastador en estas poblaciones que están muy cerca del epicentro y pues que tienen pocos habitantes, construcciones muy antiguas, así que todavía se están haciendo las inspecciones para determinar exactamente pues las complicaciones que se generó este sismo. reportado en horas de la madrugada, horas locales italianas, después también podemos decir que se contabilizan más de 15 réplicas, entre 4 y 5.4 grados, bastante fuerte también estas réplicas, muchos edificios temblaron también en Roma, desde donde también tenemos información que están circulando a través de las redes sociales y por supuesto a través de las cadenas internacionales de noticias, cortesía de ellas estamos viendo las imágenes en este momento. Estaremos dando más detalles sobre estos movimientos telúricos, sobre todo el que sucedió en Italia, porque recordemos que muchos de nuestros compatriotas, la comunidad ecuatoriana está presente en ese país, muchos de nuestros migrantes, así que estaremos dándole detalles también de qué línea telefónica ustedes pueden llamar para conocer sobre cómo se encuentran en ese momento sus familiares, Abraham. Así es, Vande, vamos a estar actualizando de manera permanente esta información. Bueno, son las 6 de la mañana, 48 minutos, seguimos informando temas fuera de nuestras fronteras. Funcionarios estadounidenses llegan a Turquía para analizar las pruebas en contra del clérigo turco Fethullah Gulen, acusado de conspirar en favor del fallido golpe de Estado el pasado 15 de julio. Además, un coche bomba explota a las afueras de un hotel en Tailandia que deja lamentablemente un muerto. Más en el siguiente resumen. En Filipinas, la policía defiende la campaña para combatir el tráfico de drogas impulsada por el gobierno liderado por Rodrigo Duterte, quien asumió el cargo el pasado 30 de junio. Los operativos que iniciaron el 1 de julio han causado 1.900 muertos. Esta situación ha levantado críticas de organizaciones como la ONU. El jefe de la policía filipina dijo ante el Senado que 756 de las muertes se produjeron en operaciones policiales debido a la resistencia de las víctimas a ser detenidas y atribuyó la autoría del resto de muertes a grupos particulares, a los que no ha identificado. Alemania acordó aceptar a cientos de inmigrantes que se encuentran varados en Italia provenientes de zonas en conflicto en África y Asia. Según el acuerdo alcanzado, hasta 40.000 inmigrantes podrían ser reubicados en un lapso de dos años. Según cifras oficiales, Italia ha recibido más de 420.000 inmigrantes por mar desde inicios de 2014. Una delegación del Departamento de Justicia de Estados Unidos llegó a Ankara, capital de Turquía, para mantener conversaciones sobre la solicitud de este país para la extradición del líder musulmán Fethullah Gulen, acusado de planear un golpe de Estado el mes pasado. Gulen reside en Pensilvania desde 1999. Autoridades de Estados Unidos confirmaron este martes haber recibido una petición formal de Turquía para extraditar al predicador turco. La explosión de un coche bomba en las afueras de un hotel en Tailandia ha dejado al menos una persona fallecida y 29 heridos. Las autoridades tailandesas aún no han emitido declaraciones oficiales sobre este hecho. El incidente ha ocurrido en una zona donde se reporta la afluencia de muchos turistas provenientes de países occidentales. Por el momento se desconoce la nacionalidad de las personas afectadas. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Es momento de los deportes, 6 de la mañana con 51 minutos. Está con nosotros Diego Valencia para contarnos qué le pasó ayer al Emelec. No le fue bien con el Deportivo La Guaira. Tuvo un traspié frente al equipo venezolano en calidad de visitante en el inicio de la segunda ronda de esta Copa Sudamericana. Buenos días a todos, bienvenidos a la información deportiva. Comenzamos precisamente con la revisión de los encuentros de la segunda ronda de esta Copa Sudamericana. Pongan atención señores, que lo que viene a continuación son los goles del tricampeona ecuatoriano. Al menos dos de este 4 a 2, un resultado nada bueno. Pero si le vemos las cosas desde una óptica distinta, esos dos goles de visitante pueden ser los que den la clasificación. Dado un resultado positivo, la próxima semana en el partido de vuelta, dos goles de visita. Pueden definir con un 2 a 0 la llave a favor del Club Sport Emelec. Pero aquí está la primera del partido, a los 28 minutos Flores. Y ahora una nueva desconcentración defensiva. Nadie atina al rechazo. A pesar de que aparentemente eran más los de Emelec, incluido el portero Esteban Drer, dejan que esa pelota en el rebote sea al final. Rematada por González, quien hizo dos en este partido. El rebote que le queda al mismo González y es increíble cómo no recibe Esteban Drer la asistencia por parte de sus defensores. Y nuevamente, a pesar de estar aparentemente en superioridad numérica, 5-6 de Emelec, detrás de la línea de la pelota, pero un trazo del centro hacia la izquierda, lo deja fuera de foco a la línea de cuatro en el fondo. González nuevamente al minuto 49. ¿Llega Jaime? ¿No llega Jaime? Y si llega es González. Y marcaba el tercer tanto del encuentro. Señoras y señores, perdía 3 a 0 antes del final de la primera parte. El equipo dirigido por Alfredo Arias. Aquí llega el tanto del descuento. A los 53 minutos, este riflazo de Fernando Gaibor, deja sin chance al portero venezolano. Y acá, una circunstancia de igual manera, que viene siendo temporadas memorables. Un problema para Emelec. Circunstancias que no le permiten fortalecer una línea defensiva que tiene ciertos altibajos. Emelec. Herrera, Emanuel, al minuto 68, para abarcar el 4 a 2. Y reitero, estos goles pueden ser salvadores para el equipo eléctrico. Como miras, a una potencial clasificación, siempre y cuando se haga respetar la condición de dueño de casa la próxima semana. Aquí el giro del carrusel. El toque hacia el centro. Pero miren la cantidad de jugadores de Emelec que hay. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, si es que usted quiere. Pero dos le complican la vida a Emelec. Realmente, esa falta de concentración, de la mecanización de los movimientos, de el pensar ya en la segunda jugada, más allá del que tiene la pelota, la referencia de marca de Arrieta, que deja mucho que desear. Y, al final, el gol del venezolano. 4 a 2, victoria. De el deportivo La Guaira, sobre el tricampeón del fútbol ecuatoriano. Vamos a revisar lo que ocurrió entre el Banfield y San Lorenzo. Este es el choque entre argentinos. De aquí saldrá el potencial rival, o de La Guaira, o del club Sport Emelec. Rodríguez, a los cinco minutos, marcaba el 1 a 0. El Banfield le ganó a los cuervos de Boedo. Este remate que traía fuego y que supo controlar bien el portero del Banfield. Vamos a ver esta nueva jugada. Quiso ganar la raya, pero prefirió un enganche hacia adentro. Sale el portero para tratar de rechazar la pelota y le quedaba el rebote servidito para un potencial remate. Buena la intención, pero se reclamó penal. Además, un aparente empujón que existía al interior de los 5.50. Y para poder serllar, el partido aparecía Sarmiento al minuto 37 para marcar el 2 a 0. Ganó Banfield, sorprendiendo en la llave de la segunda ronda. Partido de ida de esta Copa Sudamericana. Las posibilidades de San Lorenzo también. Pelotazo a las espaldas de los defensores. Y el remate por encima de la cabaña hizo todo San Lorenzo realmente para tratar de al menos descontar, pero estuvo con el santo de espaldas. 2 a 0, victoria del Banfield. Y podría ser esta una posibilidad de gran porcentaje de clasificación a la siguiente ronda. Y la convocatoria de la selección ecuatoriana de fútbol han traído varias reacciones, entre ellas también de dirigentes. Nos referimos en esta ocasión a José Francisco Ceballos, presidente de Barcelona, que se refirió a la no convocatoria de Oyola y también de Máximo Vanguera, el presidente torero. Esto fue lo que dijo en rueda de prensa. Esa es la decisión del profesor Quinteros. Nosotros colaboramos y respaldamos las decisiones tomadas por el cuerpo técnico. Somos conscientes de que necesita el respaldo de todos los dirigentes, de todos los clubes para poder hacer y cumplir su trabajo y su planificación. En este caso, nosotros no nos preocupamos, más bien nos alegra de que ahora tengamos cuatro seleccionados, más tres extranjeros que juegan continuamente, más Matías que uno de los seleccionados, más otros jugadores jóvenes que están saliendo. O sea, hoy se ve que vamos en una proyección con jerarquía consiguiendo en Barcelona. Meses atrás teníamos a uno, que era Máximo, que desgraciadamente hoy no está por cuestiones técnicas, sino por rotación y por momento de Ascona. Pero hacia eso vamos, Barcelona por historia, desde que yo estoy con razonamiento, ha tenido varios jugadores integrantes en la selección y hoy que lo tenemos no nos vamos a enojar. Y a propósito de esta nueva convocatoria del profesor Gustavo Quinteros para la selección ecuatoriana de fútbol, en la siguiente nota de Soledad Rodríguez vamos a revisar los nuevos rostros de Ecuador, entre ellos Walter Leodán Chalá, Luis El Kulti Cancedo, entre otros a continuación los nuevos rostros de Ecuador con miras a una fecha doble de las eliminatorias buscando un sitio en Rusia 2018. Después de conocer la convocatoria del seleccionador ecuatoriano Gustavo Quinteros para los compromisos de eliminatorias ante Brasil y Perú, revisamos los nombres que se suman a la tri por primera ocasión. Pedro Pablo Velasco, lateral derecho de Barcelona, tiene 23 años de edad, nación esmeraldas, mide 1 metro 73 y ha militado en dos clubes de nuestro país, Deportivo Quito del 2009 al 2012 y Barcelona desde el 2013. Su principal fortaleza es el desdoble por la banda donde no solo marca sino además llega en ataque hacia el área rival. Luis Caicedo, zaguero central de Independiente del Valle, tiene 24 años, nació en Guayaquil, mide 1 metro 85 y ha jugado únicamente por el equipo negre azul, marcando su debut en primera división en el 2010. Se caracteriza por su solidez en el fondo de la defensa con correcta anticipación de las jugadas y velocidad en el cierre de línea. Eli Esterilla, volante ofensivo de Barcelona de 23 años de edad, nació en Guayaquil y mide 1 metro 73. Ha militado en tres equipos de primera división, Rocafuerte de Ecuador del 2010 al 2011, Santos Laguna de México durante el 2012 y 2013 y en Barcelona desde la temporada 2014 a la presente. Su principal fortaleza es el desborde ofensivo, tanto por el carril derecho como por el centro. Se proyecta constantemente al área y ha marcado nueve goles hasta el momento en el 2016. Walter Chalá, delantero de Deportivo Cuenca, tiene 24 años, nació en el Valle del Chota y mide 1 metro 79. Ha tenido tres periodos en el conjunto morlaco, dos en el fútbol de Rusia durante el 2011-2012 y 2013-2014 y una temporada en Independiente del Valle durante el 2015. Se caracteriza por su constante movimiento cerca y dentro del área rival, tiene buen juego aéreo y una clara efectividad. Es el principal artillero ecuatoriano del Campeonato Nacional con 12 goles anotados. A estos jugadores se suman los antes ya preseleccionados, Darío Aymar, Jefferson Orejuela y José Ángulo. Y revisamos la fecha doble de las eliminatorias sudamericanas. Colombia enfrentará a Venezuela el jueves 1 de septiembre a las 16 horas en el Estadio Hernando... Perdón, en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Sí, señores. En el Hernando Siles, en cambio, Bolivia frente a la selección peruana a las 4 de la tarde en idéntico horario, Ecuador recibirá al campeón olímpico Brasil en el Estadio Olímpico Atahualpa. Seguimos revisando la fecha 7 de las eliminatorias. Atención, Paraguay enfrentará a la selección de Chile a las 8 de la noche, jueves 1 de septiembre, Estadio Defensores del Chaco. Mientras tanto, en el Estadio Malvinas Argentinas, en el regreso de Elio del Messi a la selección de Argentina, a las 20 horas con 30, recibirá a la selección de Uruguay en un clásico sudamericano. Al regreso revisamos la fecha número 8, que también forma parte de la doble de las eliminatorias que se vendrá en el mes de septiembre. Con un abrazo para todos, les deseamos buenos días y prometemos volver más adelante con más información deportiva. Buenos días, Abraham. Un abrazo de igual manera para ti. Un abrazo, Diego. Son las 7 de la mañana, un minuto. De esta manera hacemos una pausa, será muy breve. Ya se viene de inmediato Carlos Rabascal con las entrevistas. No se aparten. Manténgase con la señal de Ecuador 3. La base de la civilización europea aquí, en Sudamérica, dentro de la Cueva de los Tayos. Izquierda. Sí, izquierda. Cada vez que nos acercamos a esta leyenda de saber o no si es que hay seres en el inframundo, la adrenalina sube. ¿Listos? Vamos en busca de la leyenda de los seres del inframundo. No te pierdas este domingo rodando Ecuador leyendas a las 21 horas. La energía de la vida en movimiento. Ecuador TV somos todos. Como tú, hay millones de ecuatorianos que nos ven y escuchan. Los medios públicos llegan a las 24 provincias del Ecuador. Prácticamente donde está un ecuatoriano está la radio pública, Ecuador TV y la agencia de noticias Andes. Es por eso que reservamos este espacio para tu marca y emprendimiento. Aprovecha la preventa de los medios públicos del Ecuador y llega a más personas. Ingresa a preventa.rtvecuador.ec y pauta con nosotros. Ayer contratamos Claro Hogar y hemos tenido una experiencia buenísima. Alejo, juega en línea. Julieta escucha música, sube videos. Todos disfrutamos la velocidad. Mi esposa ve serie y habla con sus amigas. Y en la tele vemos lo que queremos. Con Claro Hogar tengo más velocidad, más canales, telefonía fija ilimitada, más del fútbol que me gusta y más de mis series y películas favoritas porque viene con Claro Video gratis. Todo en un plan de 40 con 90 más impuestos mensuales con instalación inmediata. Llama al 500-0000. Claro Hogar es más entretenimiento para todos en la familia. Porque Claro te da más. El presidente de la república Rafael Correa Delgado trata importantes temas para el país. Diálogo con el presidente hoy 21 horas Ecuador TV somos todos. Bienvenidos amigos televidentes a Pensamiento Crítico. Por cierto, muchas gracias por la sintonía de ayer a Pulso Político para hablar del tema de la economía social solidaria. El próximo martes tendremos al ministro coordinador de la política económica Patricio Rivera. Pero momento de pensamiento crítico le damos la bienvenida a Paulina Ricalde directora e investigadora de perfiles de opinión. Paulina, qué grato tenerte aquí buenos días a los años. Buenos días, gracias. Vengo justo después de una fecha de Melec, así que podemos conversar sobre eso. Sí, o sea, es una combinación de azul y negro, me imagino que es un acto de solidaridad, ¿verdad? Su liga de quito tampoco es que te está tan bien que digamos. Bueno, comencemos. Escenarios políticos al 2017. Ayer hice un análisis cualitativo, hoy tratemos de mezclar lo cualitativo con lo cuantitativo. Hecho el corte a valor presente, como dicen los ingenieros comerciales, ¿qué tenemos? Bueno, sí, empiezo mencionando que es una medición que hicimos el primero de agosto en Quito, Guayaquil y Cuenca, con una muestra de 900 encuestas que nos permite tener un margen de error de 3.3 y lo que estamos haciendo de entrada es un seguimiento a la decisión y a la intención de voto. En el caso de la decisión de voto ha habido un ligero movimiento apenas, pero todavía hay una gran indecisión porque es solamente el 33% a nivel de Quito, Guayaquil y Cuenca que dice tener decidido. Esto es una muy alta indecisión de voto y bueno, hay que entender también que hay todavía una indefinición también respecto a las candidaturas y en esa medida es razonable que la población todavía no diga tener tomada una decisión. Pero con este porcentaje tenemos entonces reservas respecto a la intención de voto que hemos registrado. Ahora, ¿este nivel de indecisión es normal que se dé faltando ya algunos meses para el día de las elecciones? Me refiero en relación a periodos anteriores. Bueno, el periodo inmediatamente anterior que vivimos era absolutamente excepcional y inédito porque era aquel de la reelección, recordemos, en 2013. Pero si comparamos esto con 2006 que es una elección en esa medida comparable, sí, este nivel de indecisión es atípico porque no obstante que faltan cinco meses pero está avanzando muy lentamente la reducción de la indecisión en estas tres ciudades. ¿Esto se debe a que un poco el escenario político también ha sido una especie de sojar Margaritas Correa va, Correa no va, Correa no corre, Correa no corre? Sí, yo creo que ese es uno de los elementos que incide para que tengamos este nivel de indecisión pero también me atrevería a decir que la preocupación que está muy centrada alrededor de lo económico podría estar de algún modo también haciendo que la población tenga en este momento mucho más la atención concentrada en esa preocupación que en la electoral y en la decisión de voto para el próximo año. Ahora, ¿cuáles son los resultados que tenemos? Ya llegó Jorge León y ya lo tenemos en el estudio mientras le ponen los micrófonos y Jorge se incorpora veamos cuáles son los resultados que tienes entonces de acuerdo a estas investigaciones realizadas por perfiles de opinión. Sí, hay dos escenarios en uno en el que colocamos a Lenín Moreno como el candidato de Alianza País y el otro a Jorge Glass en el caso de Lenín Moreno cuando él es el candidato el resultado es que 54% manifiesta intención de voto por él hay un 17% que dice que no votaría por ninguno de los candidatos aquí propuestos un 16% por Guillermo Lazo 8% por Cintia Viteri 3% por Lucio Gutiérrez un 2% dice que no sabe un 1% por Paul Carrasco igual porcentaje por Lourdes Estiván comparativamente hablando lo que habría que decir es que hay mayor intención de voto por Lenín Moreno en la ciudad de Cuenca y en el caso de esta opción de Guillermo Lazo hay una mayor intención de voto en la ciudad de Guayaquil y en el caso de Cintia Viteri igual mayor intención de voto en la ciudad de Guayaquil esto cuando es Lenín Moreno el candidato ¿podemos repetir esas cifras en homenaje a que Jorge recién se está incorporando y que yo también me distraje en el momento que Jorge se incorporó al set? es que no se puede trabajar así con todos los distraídos no se puede nos parecemos a la defensa de la Liga de Guayaquil espero que ahora pongan más atención que los delanteros y el arquero de Meleca ayer definitivamente repito que en el caso de Lenín Moreno como candidato de Alianza País hay un 54% de intención de voto por él un 17% que dice que no vota por ninguno de los candidatos propuestos 16% por Guillermo Lazo 8% por Cintia Viteri 3% por Lucio Gutiérrez un 2% no sabe un 1% para Paul Carrasco igual porcentaje para Lourdes Estiván esto con Lenín ese es un escenario con Lenín Moreno esto con Lenín cuando el candidato es Jorge Glass el resultado es 34% para Jorge Glass 25% dice que por ninguno 19% por Guillermo Lazo 13% por Cintia Viteri 3% por Lucio Gutiérrez 2% para Paul Carrasco 1% para Lourdes Estiván y el resto del porcentaje son aquellos que no responden a esta pregunta es decir dentro de los escenarios más reñidos sería en el evento de que Jorge Glass sea candidato a la presidencia si tanto por la diferencia que hay con su intención de voto versus los candidatos propuestos cuanto también porque cuando es Jorge Glass el candidato 25% dice que por ninguno de ellos recordemos que cuando era Lenín era el 17% ahora tenemos datos sobre los votos negativos o las posiciones negativas de cada uno de los candidatos esa pregunta que suelen hacer media macabra que dicen ¿por qué nunca votaría? Sí, la pregunta macabra la tenemos todos los meses maldad nunca nos falta ¿por cuál de estos candidatos usted nunca votaría? 45% dice que nunca votaría por Lucio Gutiérrez 17% que nunca votaría por Guillermo Lazo 12% por Lourdes Estiván 9% por Cintia Viteri en el caso de Lenín Moreno el nivel de resistencia es del 3% me había saltado a Paul Carrasco que el 5% dice que nunca votaría ¿y Jorge Glass? en el caso de Jorge Glass dice que nunca votaría por él un 6% es decir que hay que reconocer que en el caso de los candidatos del oficialismo uno u otro tienen un bajo nivel de resistencia en esta pregunta que nos permite saber de algún modo también cuáles son los pisos para esta intención de voto ¿algún otro dato adicional para entrar al análisis? yo creo que con decisión y con intención de voto ya tenemos suficiente material para darle la bienvenida a Jorge le damos la bienvenida a Jorge y tú no lo ves desde hace algún tiempo a la vez desde hace algún tiempo por eso estoy bastante más feliz de verlo a él que verte a ti definitivamente también lo ves todos los días vamos Jorge León estas cifras ¿qué te indican? bueno estoy sorprendido de la fuerte aceptación de los candidatos gubernamentales ¿no? porque encuestas anteriores mostraban una tendencia a la baja de de los candidatos del gobierno Moreno Moreno tiene más popularidad evidentemente que Glass Glass siempre ha tenido un problema de su capacidad de comunicación y muchos otros aspectos más propios a un candidato presidencial que no lo tiene Moreno pero estamos en una coyuntura en que todavía no están bien definidas las condiciones de la campaña electoral incluso Paulina habla de un alto nivel de indecisión de acuerdo a las investigaciones realizadas sí justamente lo que quería decir esta es la opción de los definidos no de los que no han tomado la decisión así pero personalmente le oía hace un momento a Paulina los elementos por los cuales la gente no ha hecho la opción y me parece a mí que hay una que es muy importante ¿no? añadiría la hipótesis que gran parte del electorado que estuvo con Rafael Correa en la sierra ahora tiene reticencias o no quiere necesariamente votar por él o por lo menos ahora no está decidido todavía a votar por él en ese punto si me permite solamente una una pregunta a Paulina para entrar en ritmo esa parte sobre todo la de Quito que dice que no está dispuesta a votar por Correa pero Correa no es el candidato esa votación la podría la pudiese recuperar uno de los candidatos al oficialismo o la capitalizaría uno de los candidatos de la oposición a ver yo respondería en dos partes una primera cuando Jorge hace énfasis de que habla de la sierra creo que es muy ejemplificador lo que pasa en Azuay en Cuenca porque es una ciudad que históricamente estuvo muy adherida yo no diría a Correa yo diría a la revolución ciudadana al gobierno y más identificado con el centro izquierdo del centro para la izquierda y que mostrando un desencanto en este momento con Alianza País con la revolución ciudadana no obstante hay un vacío que no se ha llenado es decir probablemente no quiere volver a votar por Alianza País pero tampoco quiere votar por Guillermo Lazo o a este momento por Cintia Viterio por los candidatos que le hemos propuesto por eso es que habíamos visto una alta indecisión en esta ciudad y que este porcentaje de ninguno también es más frecuente allá esto Cuenca que me parece que es una ciudad que vale la pena estudiarlo muy de cerca para mirar qué pasa con este proceso ahora respecto a el resto de ciudades o respecto a Quito yo diría que hay que ser muy prudentes en el verbo que se utiliza respecto a los votos que tuvo en su momento Rafael Correa yo creo que las candidaturas actuales tanto Jorge Glass como Lenin Moreno no necesariamente van ni a recuperar ni a capitalizar yo diría que el voto que haya en este momento por un lado es un legado de país en el que evidentemente Correa juega un rol este más menos 25 o 30% que se ha mantenido adherido a la alianza país a la revolución ciudadana y que esto podría ser potenciado recuperado reinventado por alguno de estos candidatos y que en este momento estamos viendo por ejemplo en la intención de voto de Lenin Moreno que incluso tiene un componente de aquellos que no están 100% satisfechos con el gobierno actual es decir que Lenin Moreno estaría jugando como una posibilidad de un actor dentro del espectro de alianza país pero que tiene otras posibilidades de otro electorado dentro de ese escepticismo que se ha presentado en este momento ¿qué ejes podrían incidir o qué variables podrían incidir para la toma de decisiones por uno u otro candidato ya que doña Paulina nos mandó a utilizar los verbos correctos? Digamos que una campaña electoral depende de los contrincantes pero hay un contexto que yo creo que va a ser decisivo y ya está siendo en gran parte ¿no? y el contexto es el hecho de que Alianza País se encuentra yo creo de todos modos que Moreno y Glass son candidatos de Alianza País y en gran parte herederos de la capital político así llamémoslo de que logró canalizar Rafael Correa de lo bueno y de lo malo exactamente entonces estamos ante una situación en la cual el gobierno de Correa se encuentra tomando medidas ya tomó medidas que no son del capital político del centro izquierda que en la sierra ha predominado y que yo creo que sigue predominando y que fue adherido a Rafael Correa yo insisto en que las medidas de social liberalismo que se llama en Europa es decir un discurso de apoyo a la lucha contra la desigualdad social y la pobreza apoyadas o apoyadas entre comillas ¿no es cierto? pero que van junto con medidas neoliberales terminan por erosionar la credibilidad que tenía antes Rafael Correa yo creo que la crisis económica por lo demás va a impactar fuertemente en la campaña electoral a pesar del hecho de que los personeros del gobierno presumen que o piensan que va a resolverse de aquí unos meses y que eventualmente la campaña electoral no va a tener tanta incidencia sino lo contrario personalmente dudo mucho pero entonces yo creería que este contexto de pérdida de credibilidad en parte del gobierno y el hecho sustantivo del contexto en que nos encontramos que toma contramedidas en relación a su propia imagen anterior va a terminar incidiendo mucho en esta parte del electorado de la sierra yo creo que en la costa es otro cantar pero en la sierra donde estaba el castillo fuerte la parte de mayor apoyo a Rafael Correa está erosionándose y puede cambiar en último momento más allá de lo que ahora parece ¿dónde están regionalmente las fortalezas del uno y de los otros? o sea de los candidatos de la oposición y eventualmente de los candidatos del oficialismo bueno respecto a lo que señala Jorge yo creo que para todos es claro que va a haber una temporada un momento de ajuste lo que está en cuestión es la naturaleza del ajuste incluso la intensidad la profundidad del ajuste y desde ese punto de vista tomando en cuenta que los contrincantes en este momento los más fuertes al menos son Guillermo Lazo y Cintia Viteri creo que país si va a poder generar un contraste un matiz respecto a cuál va a ser la forma de abordar ese ajuste y cuáles van a ser los roles que jueguen el sector privado o el Estado en el manejo de la crisis creo que desde ese punto de vista si podría hacer una distinción o se esperaría que la haga respecto a la postura de estos dos candidatos el propio Lazo y Viteri ya están teniendo en este momento diferencias en discurso al menos respecto a impuestos respecto a sueldos eso como un primer punto ahora el tema económico concuerdo con Jorge que va a ser definitivo y yo añadiría uno más la reconstrucción post terremoto en la provincia de Manaví que es una provincia con tal peso político y electoral va a ser fundamental va a ser fundamental y en este momento es un tema que no estamos mirando y que probablemente no logremos dimensionar sino hasta fin de año o cuando ya las elecciones estén sucediendo la forma en la que el gobierno esté haciendo presencia en esta provincia o en la que los otros actores puedan también incidir va a ser me parece a mi definitiva ahora ¿cuál es el peso de cada uno de ellos? en términos regionales en términos regionales creo que en el caso de país aunque de arranque si hubo una votación y hubo una adhesión importante original en Quito en Pichincha en Azuay las últimas elecciones ya nos muestran que no necesariamente el peso más fuerte estuvo ahí recordemos todo lo que hizo en la costa Alianza País después de haber tenido una entrada más o menos complicada si algo hay que reconocer es como penetró sostenida y progresivamente país en esta región logrando con los últimos resultados tener disputas importantes en la provincia de Guayas y la provincia de Manaví que acabo de decir ya nos había mostrado resultados importantes para país pero haciendo una abstracción de Manaví que es un tema muy coyuntural y de Esmeralda también pero sobre todo Manaví por el peso específico a nivel del electorado ese reposicionamiento de Alianza País en la costa haciendo las aclaraciones que ya la hice ¿es más de Correa o es más de Alianza País? Yo creo que es de país porque hicieron un trabajo me parece que absolutamente intencionado y planificado de penetración en esa región en el caso de Guayaquil originalmente la disputa de Bot Correa significó que se ubiquen los dos convivan los dos en Guayaquil y que tenga cada uno sus nichos pero recordemos que es lo que pasa en los ríos recordemos lo que pasó ya en las elecciones en Manaví antes de ahora y por eso digo que entra mucho más en cuestión fue una penetración de Alianza País intencional en esta región que le permitió una hegemonía en el caso de Guayaquil no es ninguna novedad que vota por candidatos a la presidencia y a la alcaldía completamente confrontados ya ha sucedido en el pasado ahora esta estrategia o mejor dicho no sé si estrategia pero este escenario de tener una derecha ellos llaman centro derecha fragmentado ¿a qué responde? ¿responde a querer apuntar a una segunda vuelta y después unirse o responde a la necesidad de tener una presencia en la asamblea tanto por el partido social cristiano Madera Guerrera y aliados tanto Compromiso Ecuador liderado por Creo antes de responder quisiera hacer un contrapunto a Paulina creo que en las zonas de la costa en particular en Manaví y los ríos Alianza País logró una presencia porque contó a los caciques locales del peronismo perdón del populismo de las diversas corrientes populistas que sea PRE Partido Social Cristiano o NOVOA pero a mí me parece que eso no consolida a la larga cuando en un contexto como el actual van a volver los actores claves de la derecha entonces yo creo que no necesariamente van a ser los transmisores del apoyo que fueron en un momento clave donde había mucho pan que repartir ya no es el caso ahora yo creo que el gobierno puede hacer muchas promesas pero ya no necesariamente tiene la credibilidad que tuvo antes con el bolso de Papá Noel que fue el petróleo entonces el contexto es un poco diferente no sé cuánto va a incidir pero creo que vale la pena insistir en esto nuevo la derecha fraccionada es una ventaja para Alianza País y actualmente el hecho de que por un lado el partido sea el cristiano más precisamente que el frente al cual pertenece llamado Unidad tenga una candidata de su sector y a la vez Lazo sea el candidato del otro frente hace en definitiva que la derecha propiamente está dividida esto le favorece a Alianza País porque al nivel de los asambleístas el voto con el sistema de Dejunt va a terminar favoreciendo al partido más fuerte y será Alianza País entonces digamos por el momento tal como están las cosas pero en esa línea de pensamiento y de análisis tuyo Jorge significaría entonces que Alianza País podría mantener una presencia importante y muy representativa en la asamblea nacional tal como están ahora las cosas esa puede ser la tendencia pero dependerá como se desarrolle la campaña y en segundo lugar vuelvo a insistir de cómo van a actuar los puntos y contrapuntos en este combate la política tiene mucha movilidad es decir esto es un corte a hoy ya vemos así es decir hay que esperar cómo se mueven todas las variables ahora esta campaña electoral y digo campaña porque realmente los motores electorales se prendieron hace mucho tiempo ahora lo que hay es más intensidad y cada día que nos acerquemos al calendario electoral habrá más intensidad a propósito de tanto movimiento en el mundo pero pregunto ¿está evidenciando que las ideologías se están desvalorizando y que están sucumbiendo hasta el pragmatismo o siempre fue así Paulina? yo creo que no alcanza hace rato que no alcanza esto de derecha e izquierda para explicar y entender la política el elector no es ideológico y en el caso de Ecuador es más complejo todavía porque tampoco tenemos afinidades fuertes partidistas como para tratar de entender y comprender el voto desde esa otra variable lo que sí pesa y pesa mucho es el contexto y en este momento el contexto es de preocupación fundamentalmente económica y en esa medida estarán más atentos o alerta los ciudadanos a cuál es el tipo de propuesta que se tiene que es un escenario muy distinto al de 2006 cuando era posible y se hizo posible un discurso fundamentalmente político donde la disputa fundamental estaba atravesada por eso ahora me parece que va a haber mucha más atención a cómo resuelve el candidato la situación económica y en esa medida hay un imaginario que ha estado hasta este momento y vamos a ver cómo se rompe hay un imaginario que se ha construido hasta este momento de que se supone que la derecha y el empresario sabe mejor administrar el asunto de crisis económica por eso eso está en cuestión en este momento de si se logra o no romper esta esta imaginar su expectativa que hay a priori ahora respecto a la derecha fragmentada yo creo que lo que estamos viviendo es la muestra de cuánto se amplió el campo de oposición hacia la derecha tanto que tenemos en este momento a dos actores con la capacidad suficiente de tener incluso diferencias o disputas más o menos públicas entre ellos lo que hace es iluminar todavía más este campo de oposición pero no será porque se están compitiendo por el mismo universo electoral el mismo espacio electoral no yo no diría necesariamente el mismo universo de hecho tanto es así que Guillermo Lazo tiene el discurso de decir yo sí soy derecha derecha probablemente en el caso del Partido Social Cristiano tienen más matices en hablar del discurso él no tiene empacho en decir como centro derecha yo soy derecha derecha para marcar algo más de diferencia en su discurso esto hacia dónde van evidentemente un primer intento que me parece que va a ser el definitivo es el de forzar una segunda vuelta eso es definitivo eso es definitivo y es fundamental porque un escenario de segunda vuelta cuando hayan transcurrido más meses en una situación que si sigue complicada en términos económicos va a ser un escenario muy complicado y lo otro me parece que la metáfora que usó Jaime Nebot es suficientemente decidora él decía no hace falta que vayamos todos en el mismo carro si sabemos todos a dónde queremos llegar Jaime Nebot fue en ese sentido incluso hasta mucho más puntual cuando dijo necesitamos aquellos votos que se dieron por Correa en las dos últimas elecciones en la primera vuelta es decir sabe a dónde apuntar pero ahí viene el tema de la propuesta si bien es cierto la coyuntura económica está jugando un papel importante eso tiene una incidencia en la emocionalidad del elector y también evidentemente va a traer consecuencias al momento de votar las propuestas terminan siendo importantes el tema el tema entonces pasa también Jorge es cómo proponer para salir de esta coyuntura Paulina dice en el imaginario dicen los empresarios saben manejar momentos más complicados momentos más críticos pero lo cierto es que tampoco hay propuestas más allá de ciertos enunciados la derecha ha recuperado el discurso neoliberal en gran medida y le hace falta una innovación para tomar distancia del discurso que ahora el mismo Banco Mundial que lo promovía ya ha tomado distancia sin embargo el discurso que tiene el lazo por ejemplo del espíritu empresarial del sentido común que logra organizarse en la empresa es un discurso que tiene éxito y yo diría es que el gobierno de Correa con el conservadorismo que ha promovido lo ha reforzado eso de decir confíen en mí yo sé lo que quiere y no el debate político el rechazo y la condena a los oponentes y no una lucha de ideas eso termina creando una sociedad conservadora y creo que eso ayuda mucho y está ayudando a la derecha entonces en particular yo diría el discurso del lazo proempresarial yo lo constaté en la campaña electoral presidencial anterior en mis encuestas que hago siempre ese día en el sur de la ciudad cuando encontraba al pequeño comerciante a los pequeños comerciantes que veían en el discurso del lazo su discurso personal en un contexto de crisis en el cual muchos están llamados a ser informales o que están ya viviendo la informalidad yo diría que el discurso del lazo va a pegar y ya mucho más fuerte tendrá adhesión entonces por el momento es difícil efectivamente definir algo sin embargo yo creo que si va a haber una disputa ideológica claro la ideología no es un solo factor decisivo hay el regional hay el de contextos socioeconómicos etcétera etcétera que inciden en las elecciones pero es evidente que cada discurso tiene un eco ideológico por eso la sierra vota diferente la costa y esas son definiciones y opciones que tienen algo que ver con una base ideológica y por lo demás me parece que el discurso que tiene el partido social cristiano tiene más una base yo diría exclusivamente guayaquileña mucho más centrada en un espíritu empresarial guayaquileño lazo le veo que tiene un discurso mucho más grande lo ves con más penetración en la sierra coincide contigo termino paulina coincide con lo analizado con Jorge en este último etapa yo creo que una matriz que va a ser fundamental es esta de cambio continuidad e incluso los matices que se dan en este tipo de cambio porque si escuchas al lazo hablas de un cambio que escuchas un cambio que parece un desmantelamiento el partido social cristiano se cuida bastante más de esto y dice por ejemplo una asamblea nacional constituyente como si propone lazo en este momento incluso en crisis económica sería un absurdo y por eso es que empiezan a hablar del cambio seguro este cambio seguro sería ese cambio que no genera incertidumbre porque no es aquel de volver a empezar y en el caso del oficialismo la continuidad incluso va a tener que tener un asentamiento fuerte de continuidad que genera una visión de horizonte es decir hacia donde vamos que no significa necesariamente mantener todo lo que se ha hecho hasta ahora sin cambios y sin una lectura de que estamos en otro momento esa matriz me parece que va a ser fundamental y ahí va a estar estas diferencias regionales que si existen de cuanto se valora o no lo que ha sucedido en este proceso en términos políticos en términos económicos en términos de bienestar y lo que habría que ver entonces también es cual va a ser la capacidad de reacción de los candidatos al oficialismo porque ahorita es mucho más fácil focalizar las estrategias de la oposición pero al no tener claro todavía cuáles son las posiciones del oficialismo habría que ver cómo juega dentro de este tablero de ajedrez y cómo responde ante esta estrategia de la derecha Jorge que gusto tenerte tú la estás esperando a Paulina desde el día de ayer creo Paulina muchas gracias amigos televidentes esto fue Pensamiento Crítico soy Carlos Robascal sigan en la sintonía de Ecuador TV que continuamos con más información y noticias este domingo en rodando Ecuador leyendas vamos en busca del huacaycique y el chusalongo el gran lago es el globo celeste que está lleno de agua vamos a la cima del cayambe la eterna novia vestida de blanco estamos en el cayambe tenemos que pasar una parte miedosa para llegar al refugio que está a pocos metros allá arriba y si se nos resbala estamos resbalosos la camioneta sería por esta resbaladera hasta abajo con nosotros adentro no te lo pierdas rodando Ecuador leyendas este domingo a las 21 horas estás en el mejor lugar Banco del Pacífico tu banco banco Ecuador TV somos todos él estaba luchando por su vida pero con sus audífonos estaba escuchando música desde la terminación no sabemos que sin querer aportamos desde ese momento a su parte musical Así suena Manaví hoy 20 horas Ecuador TV somos Manaví ¿Tienes alguna pregunta? Al mediodía te tenemos la respuesta muy pronto El programa que revela cómo se diseñan construyen y producen los objetos extraordinarios del mundo vea la ingeniería la tecnología y las grandes ideas que hacen girar al mundo aprenda cómo funciona ¿Sabías qué? de lunes a viernes 19 horas 30 7 de diciembre de 1941 los japoneses atacan Pearl Harbor menos de dos semanas antes Hitler envía su fuerza secreta un asalto tan mortal que el gobierno de los Estados Unidos lo oculta lengua suelta aún de barcos puestos de combate estaciones de combate ahora por primera vez un equipo de científicos osados van en busca de los naufragios usan tecnología de punta para una misión completamente nueva grandes documentales nos traen los nazis invaden América hoy 23 horas 30 Ecuador TV somos todos seguimos 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 informando en Ecuador TV como están siempre es un placer saludarlos Vanessa tenemos información que nos sigue llegando sobre este movimiento telúrico importante que se ha registrado en Italia y bueno hay inquietud por la importante comunidad de ecuatorianos que habita en ese país así es Abraham amigas y amigos gracias como siempre por su sintonía vamos a revisar imágenes de lo que está sucediendo en estos momentos en ese país europeo lamentablemente en horas de la madrugada se registró un sismo de magnitud 6.2 grados en la escala de Richter que sacudió el centro de Italia son imágenes de lo que pasó en los primeros momentos después del terremoto cortesía de cadenas internacionales hasta el momento se contabilizan aproximadamente 40 personas fallecidas pero también cientos de heridos y decenas de desaparecidos según el primer balance oficial de protección civil de Italia una de las localidades más afectadas es la que está en los alrededores son pueblos que según los testimonios ya de las autoridades civiles y de emergencias se encuentran prácticamente devastados pueblos pequeñitos con pocos habitantes pero con construcciones bastante tradicionales y antiguas como estamos viendo en este momento ya en horas de la mañana miren ustedes la devastación que se puede apreciar están haciendo también inspecciones para determinar cuánta gente se encontraría debajo de los escombros el presidente italiano Sergio Mattarella emitió un comunicado describiendo este terremoto como un momento de dolor y dijo que sus pensamientos estaban con todas las víctimas dice textualmente en este momento tenemos que emplear todas nuestras fuerzas para salvar vidas humanas atender a los heridos y garantizar las mejores condiciones para las personas desplazadas por su parte y también se sintió en Roma y por supuesto cerca en el Vaticano el Papa Francisco en su audiencia semanal de los miércoles en el momento en que salió a saludar a los fieles dijo que se encontraba muy triste y pidió pidió a la multitud justamente orar por las víctimas y por los sobrevivientes de este terremoto ya a través de las redes sociales también se encuentran circulando mensajes de solidaridad con las víctimas con el país con Italia desde varios líderes mundiales así que estaremos nosotros pues ampliando en el transcurso de esta emisión y por supuesto en las siguientes porque es un hecho que a nosotros como país que tenemos muchos compatriotas que residen en Italia pues nos afecta y después de haber pasado el terremoto del 16 de abril Abraham también pues sentimos bastante cerca lo que está sucediendo en ese país así es Vanessa y bueno estamos pendientes del pronunciamiento de la cancillería también debemos informar que posterior a ese movimiento telúrico de 6.2 en la escala de Richter registrado en Italia los números se van actualizando se habla ya de 40 muertos bueno luego de eso luego de ese episodio se registra otro fenómeno similar pero de 6.8 grados de magnitud que sacudió a Birmania el epicentro se situó a 84.1 kilómetros de profundidad y a 25 kilómetros al oeste de la localidad de Chauk esto según el servicio geológico de Estados Unidos es por supuesto un movimiento de gran intensidad según el servicio geológico de Estados Unidos la actividad sísmica se pudo sentir en Bangkok donde los edificios se movieron hay imágenes todavía que no trascienden desde ese lugar todo gira en torno sobre todo a Italia por su proximidad por su importante presencia por la importante presencia de latinoamericanos en ese país en fin vamos a seguir actualizando esta información hay mucho que contar las redes sociales siguen presentando actualizaciones y de eso daremos cuenta en minutos posteriores Vanessa por lo pronto dejamos este tema y seguimos con la información de carácter local y antes de avanzar simplemente decirles también que en Italia se registran decenas de réplicas algunas muy fuertes entre 4 y 5.4 grados en la escala de Richter en las últimas horas una de esas se sintió hace pocos minutos en Italia pero bueno estaremos dándole como dijo Abraham Verduga más detalles sobre estos hechos estos movimientos telúricos que se registran en el planeta en los próximos minutos ahora vamos a revisar que pasa en el territorio nacional precisamente en la región Sierra y en las provincias de la región amazónica porque los estudiantes que no aprobaron los exámenes supletorios los van a rendir en estos días se trata de los exámenes remediales la segunda oportunidad que plantea la ley de educación intercultural los alumnos que al concluir el año lectivo obtuvieron un promedio menor a 5 sobre 10 no fueron promovidos al siguiente curso en estos casos la ley orgánica de educación intercultural les concede tres oportunidades primero los exámenes supletorios que fueron tomados en el mes de julio para quienes no lograron aprobarlos la segunda alternativa son los remediales una prueba acumulativa para la cual los jóvenes debieron prepararse con apoyo de su familia todos los jóvenes que sigan adelante que si se puede según el cronograma del ministerio de educación los estudiantes del ciclo Sierra rendirán esta evaluación entre el 22 y el 24 de agosto y los resultados se publicarán al día siguiente el alumno debe obtener mínimo una nota de 7 sobre 10 para los padres de familia que se encuentran en esta situación este es un momento propicio para que sus hijos reflexionen sobre su comportamiento que se dediquen a estudiar que aprovechen el tiempo en estudiar y no en otras cosas la tercera y última oportunidad es el examen de gracia que desde este año se tomará 5 días antes de que inicie el periodo escolar aplica en una sola materia la lección tanto para los representantes como para los jóvenes es dedicarse al estudio desde el primer día se esmeren un poco más para no estar en este tipo de problemas como padres nos preocupamos demasiado y tenemos que estar trayéndoles dejándoles las clases en las provincias de la Sierra y la región amazónica comenzarán el 5 de septiembre Vaneser Vaz Ecuador TV son las 7 de la mañana 40 minutos varias familias de más de 6 cantones de Manaví recibieron a la ministra de inclusión económica y social Lidice Larrea quien entregó bonos y kits de alimentos además dio seguimiento a algunos emprendimientos aquí el reporte este martes y miércoles la ministra Lidice Larrea estuvo visitando diferentes cantones al norte de la provincia de Manaví donde entregó bonos de alimentación a sectores vulnerables afectados por el terremoto no es solo dar por dar un crédito de una institución financiera nosotros también necesitamos ver que esos recursos estén muy bien que se garantice que la utilización de estos recursos que sobre todo sea un proyecto totalmente sustentable y sostenible como parte de su agenda visitó una pequeña empresa pesquera en conjunto con el IEX para dar seguimiento a un proyecto que ayudará a la reactivación económica de Puerto López estamos levantando la información para formular alrededor de 16 proyectos sobre todo que van a beneficiar a las zonas afectadas por el 16A al momento los proyectos son de cofinanciamiento pero en sí el instituto siempre brinda el apoyo a todos los que son las UEPS y OEPS son 41 socios que forman parte de este emprendimiento el proyecto tiene un costo de 200 mil dólares la mitad de este monto fue financiado por el gobierno nacional entregamos más de 120 créditos del bono de desarrollo humano que fueron dirigidos a los cantones de Chone Bolívar Tosagua Rocafuerte son parte de los cantones que ya existían en una programación le estamos totalmente agradecidos por el apoyo incondicional que nos está dando va a ser un fortalecimiento para poder lograr lo que realmente añalamos aquí en la cooperativa todos estos proyectos que nosotros estamos avanzando que se cristalicen y se hagan realidad desde Puerto López con imágenes de Elías González Kerli García Ecuador TV y le contamos también que más de 20 partidos comunistas y de izquierda de América Latina se reunirán el próximo viernes en Lima, Perú para evaluar durante tres días una respuesta conjunta a la situación política latinoamericana en el encuentro se evaluará el establecimiento de un proyecto político común que incluya la defensa de la soberanía y los recursos naturales de la región a la cita acudirán representantes del movimiento al socialismo de Bolivia el partido de los trabajadores de Brasil Alianza País de Ecuador Frente Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua Frente Amplio de Uruguay entre otros una de las actividades más destacadas será un homenaje al líder cubano Fidel Castro Así es hablemos de hábitat otro de los problemas que tratará la conferencia hábitat 3 es la migración del campo hacia las ciudades la superpoblación urbana preocupa políticos y académicos El 70% de la población mundial vive hoy en pequeñas medianas y grandes urbes lo que ha producido un desbalance poblacional entre la ciudad y el campo justamente esta desigualdad será el tema principal de la conferencia hábitat 3 a desarrollarse en Quito entre el 17 y 20 de octubre próximo Frankin Columba dirigente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas Indígenas y Negras Fenocin manifiesta que quienes asistan a hábitat 3 deberán analizar lo que actualmente sucede a nivel mundial sobre la migración interna debería haber más de una conexión es decir un complemento de cómo articular entre lo rural y entre lo urbano Columba sostiene que el avance desmedido de las ciudades ha traído serios problemas al campo la falta también de espacios fundamentales como son por ejemplo preparación tecnológica por su parte Alex Troya presidente de la Junta Parroquial de San Antonio de Pichincha manifiesta que el modelo actual no es el idóneo para el desarrollo de los pequeños municipios de cómo hacer que estos gobiernos autónomos trabajen de veras en su autonomía y dice que la falta de descentralización le ha hecho daño a los gobiernos parroquiales y por eso es partidario de que estos tengan más atribuciones generar mayores fuentes de empleo generar desarrollo varias ponencias en la conferencia hábitat 3 estarán enfocadas al solucionar el problema de la sobrepoblación urbana Rodrigo Galvez Ecuador TV 7 de la mañana 44 minutos en Quito se realizó la audiencia de mediación entre las prefecturas de Guayas y Cañar para resolver la controversia que existe entre los límites del sector conocido como el piedrero y su zona de influencia durante la reunión del pleno del prefecto Jimmy Jerala argumentó que lo mejor para el Guayas es que no se dé paso a la consulta popular sino a la demanda de resolución institucional en Guayaquil se presentó el evento benéfico 5K por la alegría a este acto asistió Cintia Viteri asambleísta por el Partido Social Cristiano y la tiene en Madera de Guerreros de acuerdo a la legisladora su presencia a este tipo de invitaciones están dentro de una licencia solicitada al Parlamento este lunes Viteri también acompañó a las autoridades del municipio porteño a la entrega de tablets para Bachilleros Héctor Vanegas abogado de la familia de la fallecida artista Edith Bermeo también conocida como Sharon pidió a las autoridades penitenciarias y de justicia del país investigar una entrevista ofrecida a un diario de Guayaquil por parte de Giovanni López ex conviviente de la cantante quien recordemos fue sentenciado a 34 años de prisión por el asesinato del artista que falleció el 4 de enero del año 2015 ¿cómo puede ser que haga una entrevista de teléfono de teléfono con diario extra como un preso puede comunicarse con los medios de comunicación si el mismo sistema penitenciario y el código organico integral penal condenan con cárcel aquel que entra con un teléfono para dárselo al preso ¿cómo obtuvo ese teléfono y cómo llamó? eso también tiene que investigarse y el que recibió la llamada en este diario tiene que responder penalmente ¿cómo obtuvo esta información? porque si nos vamos a poner finos aquí tiene que aplicarse la ley el director nacional antinarcóticos de la policía nacional informó sobre la aprehensión de droga durante las últimas dos semanas el general Nelson Villegas destacó el trabajo de la institución del orden con sus unidades de inteligencia que hasta el momento han logrado el decomiso de más de 60 toneladas de alcaloide nueve de estas toneladas provenientes del microtráfico mientras que más de 51 toneladas corresponden al tráfico internacional se informa también que la mayor cantidad de sustancias ilícitas proviene de las naciones vecinas que utilizan a Ecuador como un país de tránsito y por segundo año consecutivo el cuerpo de bomberos de Quito presentó la campaña comunitaria Yo amo a mis bosques la cual tiene como objetivo principal la prevención de incendios forestales en el distrito metropolitano aquí en la capital varias figuras públicas del país asistieron a este evento para ayudar a difundir el mensaje de compromiso y evitar la quema de árboles inmediato información fuera de nuestras fronteras hasta este viernes el secretario general adjunto de las naciones unidas y enviado especial sobre discapacidad y accesibilidad Lenín Moreno estará en Líbano Moreno mantendrá varias reuniones con autoridades y además visitará un campo de refugiados sirios la idea principal de la visita de Lenín Moreno a Medio Oriente es conocer la situación y las necesidades de las personas con discapacidad en Líbano especialmente de aquellas que se encuentran en el campo de refugiados de Sirios ubicado en el valle de Beka al este de Líbano en este lugar Moreno en su calidad de secretario general adjunto de las naciones unidas y ha enviado especial sobre discapacidad y accesibilidad tiene previsto evaluar y mejorar la respuesta de sus equipos desplazados en dicha nación los cuales se preocupan de ayudar en temas como asistencia humanitaria alimentación entre otros según datos de la ONU en Líbano existen aproximadamente 1.300.000 refugiados de los cuales 30.495 serían personas con algún tipo de discapacidad en su estadía Moreno también tiene previsto reunirse con los ministros libaneses de asuntos sociales y de educación así como con líderes sociales según un boletín oficial el ex vicepresidente de la república Lenín Moreno insistirá que los derechos humanos y la atención a las personas con discapacidad deben incluir a todos los individuos independientemente de la nacionalidad religión y estatus legal en este sentido ratificará que es fundamental que tanto los derechos de los libaneses y no libaneses con discapacidades estén protegidos por lo que ofrecerá a Beirut el apoyo de Naciones Unidas en esta tarea la visita de Lenín Moreno a Líbano finalizará este viernes José Luis Quinteros Ecuador TV a través de un comunicado la cancillería califica como incidente grave el intento de ingreso no autorizado de un individuo a la embajada de Ecuador en Londres el hecho ocurrió la madrugada del 22 de agosto la persona fue detenida y entregada a las autoridades del Reino Unido en el documento se señala el gobierno de Ecuador lamenta que a pesar de los ingentes recursos que el gobierno británico ha destinado para evitar la salida de Julian Assange de la misión ecuatoriana las autoridades no respondan con mayor celeridad ante un intento de acceso no autorizado que constituye un incidente de extrema gravedad además se recuerda que de acuerdo a la convención de Viena sobre relaciones diplomáticas de 1961 el país receptor de una misión diplomática tiene la obligación de brindar las seguridades necesarias contra toda intrusión o daño el gobierno de Ecuador expresa su voluntad de cooperación con las fuerzas de seguridad del Reino Unido para prevenir futuros incidentes y renueva su compromiso de proteger la vida y la integridad física del ciudadano australiano Julian Assange En Venezuela se dispuso el cambio de destino laboral de funcionarios que ocupan cargos directivos en la administración pública por haber firmado en respaldo el proceso de revocatorio en contra del presidente Nicolás Maduro tenemos un reportaje Tres meses después de que la mesa de la unidad democrática formada por los partidos opositores al gobierno de Nicolás Maduro entregara más de un millón ochocientos mil firmas para activar un proceso revocatorio del mandato cinco ministerios han sido notificados con una lista de los funcionarios directivos o de confianza que firmaron en apoyo a esta propuesta de la oposición la orden dispone que en 48 horas esas personas deberán tener otro destino laboral sin embargo no se ha dejado claro si esto significaría un despido de las instituciones en donde trabajan según el vicepresidente del partido socialista unido de Venezuela PESUD Diosdado Cabello unos 13 mil funcionarios de grado 99 habrían firmado en apoyo a los partidos de derecha de ese país según los directivos del PESUD personas que están en contra del gobierno no pueden ocupar cargos directivos de la administración pública en Venezuela está activo un proceso revocatorio que inició el pasado abril con la autorización para la recolección del 1% de firmas del padrón de cada uno de los 24 estados venezolanos esta fase fue superada en mayo cuando se entregaron más de un millón ochocientos mil firmas al Consejo Nacional Electoral el siguiente paso será la recolección del 20% de firmas del padrón electoral nacional lo que significa unas cuatro millones de rubricas Rodrigo Galvez Ecuador TV siete de la mañana con cincuenta y un minutos está con nosotros Diego Valencia para contarnos cuáles son las novedades del Campeonato Nacional de Fútbol de cara a la próxima fecha gracias por la bienvenida Vanessa vamos con información precisamente de lo que ocurrirá este fin de semana pero antes vamos al fútbol mexicano porque allí se están disputando los octavos de final de la Liga MX y el Cruz Azul derrotó a los Leones Negros atención a a pesar de que el primer tanto del partido lo puso la visita en calidad de extraños en la cancha de la máquina cementera Jiménez al minuto más bien Vázquez al minuto 13 habría de esta forma el marcador el centro es excelente y la definición mejor porque el momento en el que cae la pelota el que habilita llega para su mejor compañero para el compañero mejor ubicado en este caso Vázquez con una habilitación perfecta 1 a 0 ganaba los Leones Negros la casa se puso en orden gracias al tanto de Jiménez luego del cobro de este tiro penal 1 a 1 el equipo de Guerrón que ingresó para la segunda parte y que se mandó una dupleta consiguió la victoria por 3 tantos a 1 y eso le da el chance como hemos dicho de clasificar a los octavos de final de la liga MX el equipo de Joao Rojas y del ecuatoriano también Jofre Guerrón intentan ubicarse en la gran final aquí está el gol de Guerrón luego de este centro desde el sector izquierdo aparece en la zona de 9 Guerrón demostrando que aún está vigente y a pesar de las críticas porque no viene siendo titular no viene teniendo cierta regularidad como se esperaba en el equipo azul pero el tanto es bueno y suma para marcar el tanto de la diferencia 2 a 1 ganaba el conjunto de la máquina cementera y aquí está el pase entre líneas ya lo miró a la pelota Guerrón y aquí está la definición gritamos todos el gol de Guerrón gol de Guerrón gol de Guerrón gol de Guerrón 3 a 1 ganó el conjunto azul nuevamente la habilitación de la jugada por el centro y hacia el sector derecho entra con todo dominando la pelota el espacio y también el tiempo y teniendo la frialdad suficiente ante la falta de salida de el portero de los leones negros 3 a 1 victoria de la máquina cementera de Rojas y de Guerrón este fin de semana ya metiéndonos en el tema local por la fecha 5 del campeonato ecuatoriano el independiente enfrentará a Barcelona el equipo de Sangolquí llega a este partido sin mayores novedades que las revisamos a continuación con la intención de consolidar el modelo táctico de Alexis Mendoza y conscientes de que aún atraviesan un periodo de transición los jugadores de Independiente del Valle evitan preocuparse por la irregularidad de los últimos partidos sabemos que por ahí tenemos que sacar un resultado positivo frente a un gran rival que lo es el Barcelona y nada creo que estamos necesitando de punto y esperemos conseguirlo este viernes frente a un rival complicado los rayados los rayados del Valle analizan detalladamente al primer finalista del campeonato lo ha demostrado que bueno es un equipo que en casa y afuera se está haciendo muy fuerte ahora nosotros tenemos la oportunidad de tener la localía y esperemos tratar de asumir la calle este viernes desde las 7 de la noche el último finalista de la Copa Libertadores de América recibirá la visita del ídolo del astillero en la ciudad de Sangolquí para dicho encuentro la dirigencia de Independiente dispuso de los siguientes valores para las entradas tribuna 10 dólares y palco 20 uno de los que se destaca en el ídolo del astillero a pesar de que no tiene mucha regularidad es Tito Valencia en cada ocasión de que le dan la posibilidad de ingresar al menos como alternativa es uno de los más destacados dentro del plantel que lo dirige el profesor Guillermo Almada sus reacciones luego de la última goleada frente a Fuerza Amarilla y esperando el choque frente a los de Sangolquí ya viéndolo lo que es Independiente del Valle ya prepararnos para lo que va a ser ese partido muy bonito ¿Hay un objetivo firme? ¿Cerrar la primera etapa sin que haya final? Sí, eso creo que es fundamental para dejar que nadie tenga el sueño o la ilusión de pelear la final creo que la tenemos que ganar sí o sí ¿Cómo será Barcelona independiente el viernes? Bueno, creo que mostrar lo mismo que se ha venido mostrando creo que el profe no va a cambiar su forma de proponer los partidos creo que va a ser el mismo Barcelona de siempre Una vez arrancada ya la competencia en Europa en las principales ligas de los diferentes países de este continente ya existe una clasificación en la que entre otros aparecen los nombres de algunos conocidos nuestros me refiero a algunos directores técnicos el primero y el más destacado es Luis Enrique del FC Barcelona con 17.512 puntos Guardiola del Manchester City se ubica en el segundo lugar Diego Pablo Simeone el argentino antes el español del Atlético de Madrid se ubica en el tercer lugar aparecen en el puesto 101 Pablo Repeto ex independiente del Valle actual vicecampeón de América Alexis Mendoza el actual director técnico del independiente del Valle Álvaro Gutiérrez que al igual que Claudio Borgi tuvieron un paso inédito prácticamente por Liga de Quito pero se ubican en este ranking de los mejores directores técnicos del fútbol mundial una clasificación que la hizo la página especializada en fútbol World Coach a propósito de Europa una televisora británica le realizó una entrevista a Ronaldo Nazario de Lima el brasileño el ex campeón del mundo con Brasil y también goleador mundial entre otras cosas le preguntaron para él cuál es el once ideal el once histórico el de todos los tiempos de los mejores jugadores del mundo con cierto desparfajo se incluyó en la elección y dejó de lado al otro Ronaldo al del Real Madrid el ex delantero brasileño Ronaldo Nazario de Lima uno de los goleadores más importantes del mundo dio a conocer cuál sería su once ideal de todos los tiempos y en él no incluyó al otro Ronaldo actual delantero del Real Madrid el ex atacante de la selección brasileña fue entrevistado por la cadena oficial del fútbol inglés y en un diálogo espontáneo dio los nombres de cuatro brasileños cuatro italianos dos argentinos y un francés en la portería Ronaldo puso a un experimentado en defensa la línea de cuatro la conforman la media cancha estaría para Ronaldo repleta de talento y en delantero Peler y puedo elegir así que yo con Peler Ronaldo el fenómeno prefirió a otros en lugar de CR7 incluso a él mismo esto no les ha gustado a muchos que son lógicamente hinchas y fanáticos de CR7 pero la calidad en su momento mejor goleador del mundo es notable incluso creo que superior al del Real Madrid y de la selección de Portugal con esto nos despedimos no sin antes invitarles para las 13 horas más información deportiva aquí en la señal tricolor de la pasión Ecuador TV en el equipo buenos días para todos buen abrazo una excelente jornada compañero Vanessa así también vamos finalizando este servicio informativo así es Abraham solo un dato adicional para ustedes ya recordemos que tenemos muchos compatriotas que residen en Italia así que está destinado ya una línea habilitada una línea para que usted pues pueda comunicarse con la embajada de Ecuador en ese país para que pueda preguntar sobre sus familiares la página web es milan.consulado.gov.es los teléfonos están en sus pantallas marque 0039 y luego digite 3487-863972 o el 0039-02495-34150 les dejamos unos minutos más unos segundos más con estos teléfonos en pantalla para que usted pueda averiguar sobre la situación de sus familiares de sus seres queridos que residen en ese país desde aquí toda la solidaridad para todo el pueblo italiano frente a estos momentos complicados y por supuesto también para Birmania y así nos despedimos muchísimas gracias por su sintonía bien, así despedimos gracias Abraham gracias a ustedes por su sintonía 13 horas 45 minutos regresa Noticias I por su sintonía por su sintonía y así nos despedimos